Ya está grabando normal Pues eso es lo que me interesa Y ya la radio está arriba Y la primera vez me miro Y me miro y yo le hice así para no volver Ya la pago Te daño la rueda Te daño Te vamos a poner Es la hora Es la hora Jueguen rápido Te daño la rueda Te daño la rueda Te daño la rueda